¡Suscríbete! 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 Si festejo de vez en cuando Y no he enterado En el estereo se escucha Rolando por Manol Con pocos ojos a mi lado Soy muy callado Las que me siguen son confiables Y de gran valor En el gente me he cortado, aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son admiración Siempre les he demostrado que come más el callado Y las apariencias un engaño son Una vez me detuvieron y no pudieron Por el equipo que me trajo siempre a su templo Y si cargan siempre brincando, él va lineado Al que se mete presenta el barquillo por El cámaro va ajustado con la gorrita de helado Vamos dejándole su nomadero Me despido saludando donde se hacen corre espaldos Tengo bien marcada la corporación Boop!